El estudiante de la costa de Chiapas, perteneciente a la coordinadora estatal de normalistas CENESH de los municipios de Huehuetán, Tuzlachico y Tapachula, marcharon de manera pacífica para recordar el primer aniversario de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En la institución en la que ellos también muestran esta rabia que nos invada a todos nosotros, las imprudencias del gobierno, un gobierno opresor que únicamente busca desestabilizar un movimiento que va por el bien de los compañeros normalistas. Tenemos que dejar de lado lo que sucedió en Ayotzinapa, o sea, fueron 43 compañeros desaparecidos, 3 asesinados, un equipo de fútbol confundidos con narcotraficantes, entonces no es permisible esa situación. En las calles gritaban, 26 de septiembre, perdón y olvido, nos faltan 43. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, Ayotzinapa vive, la lucha sigue y el pase de la lista de sus 43 compañeros. El estudiante Ulises de León Hernández, de la normal Prai Matías de Córdoba, aseguró que se unen estas movilizaciones convocadas a nivel nacional para protestar por las imprudencias del gobierno federal. La movilización culminó en el parque central de esta ciudad, con un mitin donde se pidió esclarecer y la aparición con vida de los 43 normalistas. Desde el Soconosco para el Mundo, Noticias de Chiapas, Edgar Moreno. ¿Por qué, por qué, por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina? ¿Por qué, por qué, por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina?